Comenzar y fin a comenzar Quiero que un peruano, que invitados ya están Hoy es el sol ya Y hoy es el canto que te veo aquí Hoy es el sol ya La magia de la ilusión que debemos repartir Hoy es el sol ya Con nosotros disfrutarás La magia de la ilusión que debemos repartir La fantasia debe continuar Venga con nosotros a soñar La fantasia debe continuar Hey, 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 hey La fantasia debe continuar Si la música suena vamos a bailar La fantasia debe continuar Hey, 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 hey